El dominicano Juan Soto está dejando números impresionantes en sus primeros años como grandes liga. La disciplina que muestra en el home play el jardinero de San Diego Pabres es descomunal, porque sin haber cumplido los 25 años de edad, se puede catalogar como el mejor discriminador de envíos malos en las mayores. Soto ha visto un total de 2.019 lanzamientos esta campaña, de ellos 1.081 han sido fuera de la zona de strike. Lo más llamativo es que el toletero zurdo solamente le ha hecho swing a 166 envíos fuera de la zona, exhibiendo un fenomenal 15,4% de swings a los lanzamientos fuera de zona liderando la MLB. El dominicano es el jugador con mayor cantidad de bases por bolas recibidas en las grandes ligas, con 99. Lo sigue en el segundo puesto, Kyle Schwarber con 81 e Ian Happ con 78. Su disciplina a la hora de batear no es casual. En los dos últimos años, 2021 y 2022, lideró a las mayores con pasaportes gratis, recibidos con 145 y 135 respectivamente. En 2020, la temporada típica, Soto finalizó en el quinto puesto igualado con otros dos jugadores de la Major League Baseball, al negociar 41 boletos. Antes, en el 2019, también finalizó quinto en bases por bolas, empatado con su coterráneo Carlos Santana en las mayores con 108. Soto, en su primera campaña al más alto nivel, fue el decimoctavo bateador que más boletos recibió en la Major League Baseball con 79. El mismo David Ortiz se refirió a Soto en una entrevista que le hiciera el periodista dominicano Jancel Pujols como un bateador temido, a quien le hacen una programación para lanzarle e intentar que se vaya con envíos malos. Ortiz llegó a comparar a Soto con él. Incluso, puso un ejemplo de uno de sus turnos al bate cuando jugaba con Boston Red Sox. Lo cierto es que Soto es uno de los mejores bateadores de la Major League Baseball y que las bases por bolas también cuentan. Está así que el dominicano es segundo en OBP en las mayores con 419, bateando para promedio de 276 de Avera. Déjanos tu opinión en la caja de comentarios sobre la gran temporada que está viviendo Juan Soto. Apóyanos con un like compartiendo el video. Quien tuvo el placer de narrar esta noticia para el canal Fuera de Base fue su servidor Daniel Parralander. Hasta una próxima oportunidad.